Esta es una de las cosas que me encantan de los teléfonos Samsung Galaxy. Probablemente tienes un Samsung Galaxy y no conocías esto. Vamos allá. En la pantalla principal de tu teléfono Samsung Galaxy probablemente has visto este navegador. Se trata del navegador Samsung. Ese navegador que pueden ver ahí viene por defecto en todos los teléfonos Samsung y realmente te ofrece más privacidad, es un poco más rápido que el navegador Chrome que muchas personas automáticamente descargan para utilizarlo y se debe a que el navegador Chrome es un navegador que aparte de buscar la información que buscas siempre trata de hacer sincronizaciones con cada cosa que haces en él. Básicamente, el navegador Chrome, mi gente, sabe más que ustedes. Pero hablando del navegador de Samsung, es un navegador que yo se los recomiendo muchísimo que lo utilicen ya que te ofrece muchísimas opciones que te voy a presentar a continuación y vas a quedar sorprendido si no la conocías. Número 1. En su teléfono Samsung lo que van a hacer es que van a abrir su navegador. Aquí le van a dar a las tres rayitas que se encuentran aquí abajo a mano izquierda. Y aquí vas a ver que se abre una serie de menú diferentes. Bueno, la cosa es que seleccionando ajustes, aquí luego le dan hacia abajo y seleccionan donde dice sitio web y descargas. Y aquí van a ver un ajuste que se llama preguntar antes de la descarga. Ese ajuste que probablemente ustedes lo ven sencillo realmente, como le digo, suma en todo el sentido de la palabra en tu teléfono. Y es que cuando un teléfono o una computadora o cualquier dispositivo electrónico te descarga un archivo sin antes preguntarte si ustedes quieren descargarlo, realmente se convierte en una amenaza. Porque como siempre he venido hablando con todos ustedes, muchas veces uno entra a página web con archivo auto ejecutable y eso hace que cualquier archivo malicioso se descargue en su teléfono sin ustedes obviamente descargarlo. Entonces, si tienes la opción de obviamente preguntarte si quieres descargar ese archivo, es algo, mi gente, que suma positivamente en la salud de tu teléfono, en tu privacidad y realmente es algo demasiado recomendable. Si vas a utilizar el navegador de Samsung en tu teléfono, automáticamente enciende ese ajuste porque eso vale oro. Seguimos. Lo encendemos, luego le damos hacia atrás. Vámonos a la página principal aquí. Aquí van a seleccionar ahora las tres rayitas nuevamente y ahora van a seleccionar ese ajuste de bloqueadores de anuncio. Ese viene siendo, mi gente, una de las mejores opciones que te brinda el navegador Samsung. Y van a descargar esa opción que se llama Adblock for Samsung Internet. Esa opción, o como pueden ver, todas las opciones, Samsung te las está recomendando. Son opciones, son funciones, aplicaciones que vas a utilizar para bloquear anuncios. Pero los anuncios que va a bloquear no van a ser los anuncios que salen en YouTube, no. Sino muchas veces ustedes notan que en la página web ustedes la abren y muchas veces empiezan a salir opciones maliciosas. Por ejemplo, sugerencia, vamos a decir una mujer, un hombre. Vamos a decir, funcione como esa y anuncio como eso. Entonces ustedes descargan esa opción y automáticamente esa aplicación te va a cancelar todo ese anuncio que salen de repente en la pantalla de la página web que está leyendo. Vámonos con el siguiente ajuste. Seleccionamos nuevamente la tres rayitas aquí debajo y luego seleccionamos ajustes. Aquí entonces ahora le damos hacia abajo. Seleccionamos ahora esa opción que se llama datos personales y aquí seleccionamos ajuste de modo secreto. Esto sí es un ajuste que vale lo que pesa. Esto fue lo que más me gustó del navegador de Samsung. Se trata de que el usuario tiene la opción de bloquear una página web. Pero miren cómo funciona. Por ejemplo, vamos a decir que ustedes estén buscando una información súper importante, súper valiosa en su navegador. Lo que ustedes quieran, ¿ok? Cualquier contenido. Entonces, por alguna razón ustedes deciden abandonar el navegador por unos 30 minutos, una hora, el tiempo que ustedes quieran. Ustedes pueden básicamente bloquear esa página web con una contraseña que ya les digo cómo se hace. Y cuando ustedes regresan para esa página web, tienen que ingresar su contraseña para tener acceso a todo el contenido que ya habían buscado. Díganme si no vale oro. No, ya oro no. Esto vale diamante. Miren cómo se hace. Muy bien, aquí lo que van a hacer es que van a encender ese ajuste y aquí van a crear su contraseña. Tiene que contener letras y por lo menos números y letras. Una combinación. Yo voy a crear la mía. Luego lo voy a continuar. Luego tienen que verificarla. Y le dan a continuar. Perfecto. Ya tenemos una contraseña seteada. Ahora lo que van a hacer es que se van a ir para atrás. Hacia atrás. Y aquí abren su navegador. Vamos a decir que esa página web que tengo aquí ahora mismo es una página web súper confidencial. ¿Ok? Entonces, para yo bloquear esa página web, lo que yo voy a hacer es que selecciono ese cuadrito que está delante de la tres rayitas, aquí debajo. Y aquí selecciono activar modo secreto. Aquí tengo que colocar la contraseña que acabo de crear para identificar mi identidad. Vamos a hacerlo. Y le doy a realizar. Y esa página web, mi gente, si ustedes abandonan el navegador, como yo le dije, y por alguna razón quieren volver allá, ustedes abren su navegador y aquí tienen que poner su contraseña para poder ver el contenido que están mirando. Yo sé que muchos de ustedes van a utilizar esta función. Otra cosita que me gusta de ese navegador es que ustedes pueden seleccionar una opción que se llama autoreproducción de videos. ¿Qué va a ser eso? Eso va a ser obviamente cuando ustedes estén buscando cualquier información en su navegador, la cargue mucho más rápido. Y es simplemente porque muchas páginas web tienen videos de autoreproducción, videos que se reproducen solo. Y cuando ustedes están buscando una información en su navegador y le van dando hacia abajo, esos videos que se reproducen, eso obviamente es un consumo de datos extra de internet y un consumo de batería. Entonces, con la opción que este navegador le está brindando, van a hacer que obviamente las búsquedas que ustedes hagan sean mucho más rápida y más precisa. Miren esto. Abran su navegador. Aquí entonces seleccionan las tres rayitas que se encuentran abajo. Aquí seleccionan ajustes. Aquí le dan un poco hacia abajo y van a seleccionar ahora esa opción que se llama funciones útiles. Aquí automáticamente van a ver un ajuste que se llama reproducir automáticamente videos. Lo que hacen es que lo desactivan y también este de asistente de video lo desactivan. Esa dos funciones que ven ahí es lo que yo le acabo de decir. Eso va a ser que si están activas, cuando estén buscando en una página web, reproduzca todos los videos automáticamente. Y otro ajuste que yo recomiendo que desactiven aquí viene siendo este de recibir notificaciones de noticias. Probablemente esté activo en tu teléfono. Ustedes lo desactivan en caso de... Y eso va a hacer también que su teléfono tenga más rendimiento a la hora de buscar cualquier información en su navegador. Seguimos. Otra ventajita que ese navegador tiene es que tiene la opción de modo oscuro, que Chrome lo tiene, ¿ok? Pero ese navegador, cuando usted activa un modo oscuro, no sé qué es, pero muchas páginas web son más compatibles de mostrar su contenido oscuro en el navegador de Samsung que en el Chrome. No sé a qué se debe todavía, pero es una opción. Así que aquí le presento cómo se hace para que lo hagan y obviamente eso va a hacer que la batería de su teléfono tenga más rendimiento. Eso va a hacer también que como va a estar en modo oscuro, incluso su contenido cargue un poquito más rápido. Y logísticamente se debe que cuando un teléfono tiene un ahorro de batería un poco mayor, eso tiende a que el teléfono entre en ahorro de batería y obviamente reduzca toda su capacidad. Así que mi gente, activen eso. Aquí le presento cómo se hace. Lo que van a hacer es que van a abrir su navegador. Aquí selecciona la tres rayitas. Aquí debajo y luego van a ver un ajuste que se llama modo oscuro. Ustedes activan ese ajuste y listo. Así de fácil. Y eso es todo. Espero que les guste el video. Si tienen alguna pregunta con relación a este video, déjenme saber si tiene otra marca de teléfono. Esperen una segunda parte que estaría agarrando otra marca de teléfono para mostrarle funciones ocultas que los teléfonos tienen que poca persona conoce. Mi gente, Yendrik Cayo le manda un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!